Tras de los muros de las calles viejas hay sorpresas como verdad solo veíamos lo nuestro claro nos equivocamos lo cierto es falso vivir es eso fulgores cegadores que siempre empañan pero pasión pero jernura suprema fuimos más más allá comprimí espacio comprimiste el mío fue como querer en el mar fue la calle que tenía por nombre de invierno el sol intuitivo acervó su brillo él no sabía lo nuestro envejecía fueron tantas calles tantas esquinas envejecieron envejecieron lo nuestro fue la calle la calle que tenía tiene todavía por nombre invierno el sol lo supe atenuó su brillo se desgastó el cariño opacó su luz el sol y la luna la luna se negó a teñir a teñir la noche fuimos fuimos lo que fuimos nos llevó la brisa no tenemos culpa la ciudad fue ella fue la ciudad fue la ciudad en la ciudad temer temer perdiste temer en la ciudad fue la ciudad temer torre ¡Gracias!